Muy agradecida después de aproximadamente más de cuatro años de estar haciendo diversos trámites para que las entidades correspondientes vinieran a hacer este trabajo. Me siento muy agradecida. Ya se puede ver el trabajo que han estado haciendo de ese muro consencioso para poder evitar cualquier situación que vaya a afectar a los estudiantes. Más ahorita el trabajo que ustedes pueden ver que están haciendo los funcionarios de CONAVI con las aceras. De verdad, muchísimas gracias de parte de la Escuela de Santa Rosa por haber acudido a nuestro llamado y poder ya tener este trabajo. De esta manera se expresó la directora de la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón al ver los avances en los trabajos del muro de contención de la Ruta Nacional número 328, ubicada frente al Centro Educativo. En ese sector se construye un muro de contención de suelo cosido. Este permite reforzar el terreno mediante la instalación de anclajes pasivos que se activan si hay una deformación del terreno. Al tensarse, amarran para que no haya afectación. El CONAVI lo construye para resguardar esta vía nacional del río General, a la vez que asegura el paso de vecinos y usuarios. Actualmente se trabajan las cunetas y aceras. En la construcción de este muro de contención y obras adicionales en esta ruta que comunica Pedregoso con Santa Rosa, el CONAVI invierte alrededor de 63.8 millones de colones.